Vamos a otros temas y tenemos en la línea a Joel Salas, el excomisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Vamos a hablar precisamente de la transparencia como una herramienta fundamental, ¿para qué? Para combatir la corrupción. Los saludamos, buen día. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Hablamos pues de la transparencia como esta herramienta fundamental para el combate a la corrupción. Muchas veces se deja de lado esta herramienta, no se habla pues en los sistemas anticorrupción de la transparencia o sí. Bueno, yo creo que sí, de hecho nosotros formamos parte como el INAI del próximo Sistema Construirse Nacional Anticorrupción y justamente a partir de esta coyuntura que el poder legislativo está en el proceso de diálogo para las leyes reglamentarias es que nosotros en el INAI estamos convocando a un evento este próximo lunes y martes para discutir justamente cuál es el papel de la información en la lucha contra la corrupción y lo estamos poniendo con una idea provocativa, cómo nos arreglamos. Es decir, cómo cuando la población puede acceder a información estratégica, gracias al uso que hace de esta información, puede controlar democráticas a las autoridades. Y invitamos a todos su auditorio para que nos puedan acompañar en el INAI, insisto, el próximo lunes y martes. ¿Para quién va dirigida esta plática? Va dirigida a todo el público en general, pero ponemos cierto énfasis en ustedes, periodistas, en servidores públicos, en organizaciones de la sociedad civil y en todas aquellas personas que creen que combatir la corrupción es tarea de todos y que al hacerlo, sin duda vamos a mejorar las condiciones de este país. La corrupción hasta el día de hoy ha sido uno de los principales lastres que ha tenido nuestra democracia y la pérdida de confianza en las instituciones públicas deriva también de que la corrupción ha hecho que la gente cada vez crea menos en que es posible construir una democracia mejor. Estos son los temas que van a estar en el centro del debate y esperemos que muchas personas nos puedan acompañar, incluso también en una conversación en línea que vamos a tener con el hashtag, ¿cómo nos arreglamos? La transparencia no sirve de mucho sin participación ciudadana. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Completamente de acuerdo. Yo diría no solo eso. La transparencia sí no tiene consecuencias cuando se detectan, gracias a la transparencia y al acceso a la información, posibles actos de corrupción, se vuelve un ciclo pernicioso. Es fundamental para que las cosas se reviertan, que la gente participe no solo al momento de emitir su voto, sino insisto, controlando a las autoridades que fueron electas mediante el uso estratégico de la información. Coincido completamente que participación sin transparencia es una cosa, pero también la otra es cierta. Transparencia sin participación no es consistente. ¿En qué medida es utilizada por la gente de APIE y no solamente por periodistas o asociaciones civiles o incluso por los mismos institutos políticos las herramientas que ofrece el INAI, las herramientas de transparencia, es decir, las peticiones, las solicitudes de información? Ese es uno de los grandes desafíos al que nos enfrentamos. Por el momento solo el 6% de la población ha ejercido uno de los dos derechos que estelamos. En la última encuesta que realizamos, que se levantó en diciembre del año pasado, aumenta ya hacia un 17%, pero como bien lo señala Sergio, uno de los grandes desafíos que tenemos por delante es cómo a las personas el acceso a la información, la transparencia les sirve para mejorar su vida cotidiana. Cómo la madre puede obligar a la clínica a que llevó a su hijo para que lo curaran del problema de deshidratación que tenía y llegó a la clínica y no estaba el medicamento que se requería. Cómo la madre puede obligar a que la siguiente vez que se presente en la clínica ese medicamento esté porque el presupuesto está contemplado para ello. Cómo la madre que aporta sus cuotas voluntarias para que se pueda pagar la electricidad, para que pueda la escuela tener un piso de cemento, efectivamente tenga electricidad para que puedan utilizar la tablet que le dieron a su hijo y pueda tener un piso de concreto para que la alergia que le detona el polvo ya no exista. Todo eso, las personas pueden acceder a esta información y ejercer este control democrático sobre las autoridades y a eso le estamos apostando en el INAI, a que la gente en su vida cotidiana pueda hacer uso de esta información y mejore su calidad de vida. Y ahí están ejemplos de la vida cotidiana, pero también hay ejemplos a nivel internacional de cómo la información puede ayudar a cambiar el rumbo o incluso de un país. Ayer nos enterábamos de la dimisión o la desaparación de su cargo del primer ministro de Islandia. ¿Por qué? Por una filtración, por la información que es otorgada gracias a esta filtración conocida como Panama Papers, como los documentos de Panamá. Este es uno de los ejemplos en los cuales la información puede cambiar estos rumbos. ¿Qué estaría usted opinando como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia respecto a este tipo de filtraciones, respecto a lo que se puede hacer con la información, con los datos? Bueno, como tú bien lo señalas, estas son filtraciones, información que se obtiene de manera indebida, es decir, se vulneran sistemas, se extrae información, pero yo creo que lo relevante es lo que tú apuntalas. A partir de información que se conoce, una población se moviliza y tras esa movilización obliga a ciertas autoridades a que en función de si es cierta o no la información que se filtró, se tomen ciertas determinaciones. Y en este caso que tú señalas, como lo es el primer ministro de Islandia, él llega a renunciar porque reconoce que efectivamente la información que estaba ahí contenida es cierta y por lo tanto él abandona su cargo. Lo que nosotros hacemos en el INAI es garantizarle a la población su derecho a saber. Y justamente estos son los temas que van a estarse debatiendo en el foro. Porque implícito a esto de los Panama Papers tienes una idea que desde hace mucho tiempo se ha venido impulsando incluso en el grupo anticorrupción del cual México forma parte y que es el tema de los paraísos fiscales y la posible ilusión al pago de impuestos. Si hay interés en la población por saber más un poco estos vínculos entre acceso a la información y combate a la corrupción, yo los invito incluso también a que si no nos pueden acompañar presencialmente en el INAI, que sigan la transmisión en vivo en el streaming a través de la página del propio instituto y también estos temas se van a tocar de manera colateral. ¿La fecha y la hora? Arrancamos el próximo lunes 11, la inauguración es a las 10 y el último panel es a las 17.40 y el martes arrancamos también a las 10 de la mañana y el último panel es a las, si mal no recuerdo, a las 1.20 y concluye a las 3 de la tarde. Pues ahí está la invitación para participar en esta actividad. Le agradecemos mucho, comisionado Joel Salas, que nos haya tomado esta llamada. Al contrario, muchas gracias a ti y a todos y a todos, Sergio. Que estén muy bien. Muy buenos días. Buen día.